Tengo a cantar Ay, le tengo, le tengo buenos bajones Churrasco, lomito, aceite y completo Vallenale la guatita Churrasco, lomito, aceite y completo Vallenale la guatita Italia, italiano, choripanes Churrasco, lomito, aceite y completo Si quiere deja profina Churrasco, lomito, aceite y completo Le tengo buenos bajones Churrasco, lomito, aceite y completo Churrasco, lomito, aceite y completo Caliente la papa frita Churrasco, lomito, aceite y completo Caramba, y esta fresquita La papa frita así Caramba, que chupi mayo Churrasco, lomito, aceite y completo Y aquí si no va los gallos Para todos los bajones Caramba, pa los campeones Churrasco, lomito, aceite y completo ¿Y no tiene empanadas?